Mi nombre es Angie Natalia Gacho Marín y pertenezco a la Junta de Acción Comunal Corrientes, municipio de San Vicente Ferraro, Antioquia, el cual está ubicado en el Valle Corrientes. Posee las quebradas La Magdalena y Los Cachos, las cuales surten a la represa de Guatapé. Nuestro principal atractivo son las fuentes hídricas, las cuales son La Quebrada, Los Cachos y Corrientes. Se comunica con los municipios del Peñol y Concepción. Esperamos que nos visiten para que conozcan este paraíso. Contamos con un muy buen servicio de transporte. Gracias al empeño demostrado por los habitantes y las gestiones realizadas por el presidente del Consejo, Orlando Jaramillo Henao, y el alcalde Marco Rico, mediante acuerdo 48 del 7 de septiembre de 1980, se elevó a nuestro caserío a Corregín. Conozca aquí un poco de nuestra historia. Mi nombre es Doña Leandro Pulgarán López y hago parte de la Junta de Acción Comunal de Corrientes, la que se encuentra a 16 kilómetros del municipio de San Vicente Ferraro, del departamento de Antioquia. Yo pertenezco a la Junta de Acción Comunal, la cual fue creada el 21 de noviembre de 1961. Su primer presidente fue el señor Miguel Ángel López, el cual era el dueño de todos los terrenos, en los cuales se encuentra la institución educativa, la capilla y la placa polideportiva. Mi nombre es María Alejandra Pulgarín Mejía, hago parte de la Junta de Acción Comunal, y una de las grandes labores de la Junta de Acción Comunal es el desarrollo comunitario. Este lo impulsamos por medio de diferentes grupos como el Catecismo de los Niños, el Grupo Juvenil, Procapilla y la Tercera de Atos. Una de las grandes obras para nuestro corregimiento fue la construcción de la carretera. En esa hay que resaltar al señor Miguel Zuluaga, quien montaba en su mula llamada Corneta, guiando a los señores Mauro Londoño y Darío Restrepo, quienes eran los conductores y trabajadores del bulldozer. Todos estos trabajos fueron pagados por la Junta de Acción Comunal, además de la colaboración de los vecinos, quienes bien fuera aportaban dinero o trabajo. Una vez se dio el visto bueno, el 21 de julio de 1967 entró el primer carro hasta el sector conocido como la Escuela Vieja. Una vez la gobernación de Antioquia vio este entusiasmo y estas granas de progreso, les dio 20 mil pesos, con los cuales se construyeron dos puentes, el primero de ellos sobre la quebrada La Magdalena, el cual se entregó el 19 de octubre de 1968, y el otro puente sobre la quebrada Los Cachos, el que se entregó el 31 de marzo de 1970. Posterior a eso, en el año 1990, el mismo señor Miguel Zuluaga, quien había guiado con su mula la construcción de la carretera, donó en sus predios un pedazo para construir un puente peatonal y conectar corrientes con la vereda Guamán. Luego de estar conformada en la Junta de Acción Comunal, su motor de desarrollo fue la educación, donde contamos con una escuela de primaria y una de básica secundaria. Para la capilla, por su parte, hay que tener en cuenta que la primera piedra la trajeron de la finca del señor Jesús Franco, y la primera campana la donó el señor Agustín Vargas. El predio recibió la bendición del obispo Alfonso Uribe de Jaramillo, quien por demás precedió la primera misa en el año 1973. Para el año 1977, el kiosco comunal, el cual tenía techo de paja, se demolió y se construyó el que actualmente está erguido. Las fiestas patronales se instituyeron en el año 1979, las cuales están dedicadas y consagradas en honor a la Virgen del Carmen. Esperamos que nos visiten para que conozcan este paraíso. ¡Suscríbete al canal!